Y escucha esto Antonio Maguán Calienta, toma el brazo Umba Otro va a bailar Calienta Estaba yo con su amiga Estaba gritando sin parar Usted me suele comprar mi hijo Y yo quiero retratar Tengo her학 perfecto Y ese acuerdo que él abre Lo aguantcila's y tuuerdo De mí te levantó Tengo herrar א� Provost Tengo herrraca Umba Tengo herrraca Tengo herrraca Tengo herrraca Hisало Tengo herrraca Tengo herrraca Tengo herrraca Estos son los cañonazos tropicales Doble Un Vamos a cantarla Estaba ya con palita, aplicando sin parar Estoy con un amigo y nos quiso retratar Desde que ella me salió, no me puedo retratar Tengo mi cabeza rota, se dice, me voy a juzgar Quítate la cara, quítate el cariño, me voy a retratar Quítate la cara, quítate el cariño, me voy a retratar Quítate la cara, quítate el cariño, quítate el cariño Quítate la cara, quítate el cariño, me voy a retratar Quítate la cara, quítate el cariño, me voy a retratar Quítate el cariño, 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 quítate el cariño Gracias. 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 Gracias.